¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Septu y en esta ocasión estaré mostrándoles algunas imágenes de lo ocurrido el pasado domingo 17 de julio. Sí, estoy hablando nada más y nada menos, como podrán verlo en el título y en las imágenes de la sexta marcha por los derechos LGBTI. Sí, no sé si ya se los había comentado anteriormente, pero por razones mayores a mi persona no pude asistir como tal al evento. Solo conseguí que fuese trasladado mi equipo de grabación. La ciencia le pidió a los asistentes que vistieran de blanco, mayormente, debido a los hechos ocurridos en Orlando. Esta marcha tuvo como origen la Torre Vanavent en la Avenida Bolívar y tuvo como culminación la parte posterior del World Trade Center o Telesperia. Colores y ánimos fue lo mínimo que le pudo faltar a esta marcha. Tenemos que también tuvo su participación las discotecas ambiente más mencionadas del estado carabobo como lo son Chill Out y Bubble Out. Y bueno, como muy bien lo decían muchos de sus animadores y muchos de sus presentadores, la comunidad no es ni más ni menos que el resto. Piden igualdad de derechos con todas las razones del mundo y están presentes señores. un 29% es elante. Ambiente Aragua. Ambiente Aragua recibe el premio. Pero si no, no abusos. No abusos. Nopiran el premio. Como pueden ver acá, este puente presentó algunas trabas para una de las carrozas Sin embargo, no fue motivo de parar la marcha ni la trayectoria de la misma Se le pidió a varios de sus asistentes, bajo la consigna de brincando, que por favor ayudaran a pasar esta carroza No se olviden de suscribirse, comentar, darle a me gusta y claro, compartirlo en todas sus redes sociales ¡Viva! 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 Les recuerdo una vez más, no soy locutor, pero hago lo que puedo Espero les haya gustado o se hayan divertido un rato conmigo ¡Hasta la próxima!